Hola amigos, soy Youtube, aquí estamos en un abelito fresco de Dr. Rosilia y hoy voy a usar plantas contra zombis 2. La verdad es que para mí es un poquito más protes, que mal. Un poquito más protes. Un poquito más protes, un poquito más protes, un poquito más protes. Hay, bueno ya, bueno, ya, 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 ya. ¿Qué te dijo, dime? Tu mamá, le dijo, se fue a trazar la preta allá. Ya no fue a trazar, como se le dijo. No, ya no, ya no, ya. ¿Ya? ¿Y le diría que te vas a entrar en la puerta? Sí, le diría que te vas a entrar en la puerta. Sí, 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 te vas a entrar en la puerta. las horas son muertos hoy ya tengo la energía esto es una gran noche hasta aquí el video de hoy amigos espero que os haya gustado dejadme su like y suscríbanse a ver si al rato subo un video de lords mobo adiós hasta la próxima